Quiero ponerme a beber De un cigarrillo fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Una hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste No estoy triste ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Lloraremos que algún día te marchitarás Si Está llorando mi corazón Por tu falso amor Tú dices, nuestro y triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una miosa, no la hermosa que algún día te marchitarás Sí